En el mes de enero las carreteras de Aguascalientes se convierten en caminos de fe. Estos son utilizados por miles de peregrinos que se dirigen a un destino en específico, San Juan de los Lagos a los pies de la Virgen. Debido a ello, se requiere también de un operativo intenso de protección para que cada uno de ellos pueda recorrer este camino con toda tranquilidad, con la seguridad de que no tendrán ningún problema durante este trayecto. Como cada año, miles de personas se preparan de manera individual, con amigos o familia, para iniciar un largo camino no solo desde Aguascalientes, sino también desde Zacatecas, hacia el Templo de la Virgen de San Juan de los Lagos, donde algunos peregrinos van con el objeto de dar gracias por los favores recibidos en algún momento difícil, otros simplemente por tradición. No importa el motivo que los lleva a iniciar este viaje, sino que lo puedan realizar con total seguridad. Es por ello que autoridades estatales, federales y municipales, así como grupos voluntarios de la sociedad civil, forman parte de un operativo especial que coordina a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Protección Civil Estatal, con la finalidad de resguardarlos mientras transitan por las carreteras de la entidad. Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, coordinados por la dependencia y también por la coordinación de Protección Civil, se encargan de recorrer, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, autoridades federales, autoridades municipales, cada una de estas carreteras, para poder acompañarlos en su trayecto. Lo mismo sucede desde el municipio de Cocío hasta la salida en el municipio de Aguascalientes. Todos estos peregrinos tienen la seguridad y la tranquilidad de que en Aguascalientes están seguros. En promedio, poco más de 20.000 personas inician este peregrinar. Algunos de ellos salen de sus hogares en el estado de Zacatecas e ingresan a Aguascalientes por el municipio de Cocío a través de la carretera federal 45, lugar desde el cual inicia el acompañamiento de policías estatales y municipales a través del mando único, así como policías federales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y paramédicos. La mayor afluencia de personas se observa en el municipio de Aguascalientes, en la carretera a México como se le conoce, por lo cual se concentra la mayor presencia de elementos de seguridad para médicos, bomberos y voluntarios que a lo largo del camino ofrecen comida, bebidas como café o agua y fruta, principalmente naranja a los peregrinos, con lo cual el camino es menos difícil. Con el uso de camionetas, cuatrimotos y caballos, la policía estatal y municipal mantiene un operativo por la terracería que conduce a los caminantes hasta la comunidad del Jaralillo, donde se encuentra la frontera con el estado de Jalisco, punto en el que las autoridades del vecino estado continúan este dispositivo hasta su llegada a San Juan de los Lagos. Bomberos, paramédicos, gente de protección civil, elementos de seguridad pública del estado, municipal, policía federal, guardia nacional, todos en un solo grupo trabajan todos los días para dar seguridad a los peregrinos que se dirigen en este camino rumbo hacia San Juan de los Lagos. Gracias. 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 Gracias.